Este es el reportaje de Jurgina Castro Hola que tal amigos, soy Jurgina Castro y el día de hoy chicos nos encontramos en esta exposición que se encuentra en la multiplaza Tuxtepec Dinosauria y para esto me encuentro con nuestra amiga Daniela que es la coordinadora de todo esto Daniela Hola muy bien, gracias de estar aquí en Tuxtepec Primeramente cuéntanos que es Dinosauria Ok mira, Dinosauria es una exposición de dinosaurios robotizados, vaya la redundancia Donde nos transportamos 65 millones de años atrás, donde vienen a explorar un mundo sorprendente y divertido Bueno entonces chicos, les vamos a mostrar un poquito de Dinosauria, así que no se muevan Bueno ya nos encontramos en esto de que ya de verdad hasta Cavernícola casi casi de estar aquí Cuéntenos que podemos encontrar Bueno mira, aquí se encuentran más de 20 dinosaurios robotizados, por ejemplo aquí atrás tenemos lo que es el Deinonito Este, bueno es un carnívoro, era muy veloz y su arma mortal la tiene en las patas, que es una garra, a la hora de patar Casi seguro que matar a su, al otro dinosaurio Oiga y esta exposición la pueden ver toda la familia o si hay que tener cuidado con los pequeñitos No, es para toda la familia, se divierten mucho niños y adultos Y bueno solamente, no les voy a decir, de repente no se asustan, ¿no? Sobre todo los chiquitos, dependiendo del carácter, unos vienen encantados y otros si se asustan Bueno entonces, niños no tengan miedo, que estos están bien amaestrados, así que sigan viendo esto, no se muevan Bueno y ya nos encontramos en otra parte del recorrido Bueno Daniela, platícanos que es lo que estamos viendo aquí detrás de nosotras Bueno chicos, aquí lo que ven detrás es el Tiranosaurio Rex a tamaño natural, es la estrella del espectáculo y no se la pueden perder verla Mide 14 metros de largo por 6 de alto y bueno es el rey de los dinosaurios, así que aquí los esperamos Chicos, de verdad está impresionantísimo, no se pueden perder este espectáculo, pero bueno no les digo más, así que mejor vean esto Bueno chicos, esta fue solo una probadita de lo que pueden ver aquí en Dinosauria Díganos que en qué horarios y qué días los podemos visitar Ok, el horario es de 10 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a domingo Es horario corrido, aquí los esperamos y estamos una corta temporada ¿Es bueno venir con mamá y papá o los niños pueden aventarse solitos? Es mejor que vengan con mamá y papá para que cualquier cosa, bueno los tengan a la mano Y vale la pena que disfrute toda la familia el evento, pero sí que vengan acompañados de un adulto Además chicos, se pueden tomar la foto del recuerdo arriba de los dinosaurios que están aquí detrás de nosotras ¿Algo más que desagregar? Pues que vengan, no se lo pierden, estamos aquí en Tuxtepec y bueno los esperamos Aprovechen el evento Pues ahí está, qué más decirles Oye amiguita, dinos, tú cómo estás viendo el recorrido de los dinosaurios Bien ¿Te gusta? Sí Oye, ¿y se lo recomendarías a tus amigos? Sí ¿Ha sido el dinosaurio que más te ha gustado? Ese Ese, si la cámara lo puede tomar por favor que justamente la está saludando Oye y por acá amigo, ¿a ti te ha gustado el recorrido? Sí, que los invito a ver este dinosaurio grandote Vale, muchas gracias ¿Usted cómo está viendo hasta ahorita el recorrido? Hasta ahorita muy bien, muy bien ¿Lo recomendaría? Sí, por supuesto, por supuesto que sí ¿Cómo estás viendo el recorrido? ¿Qué te ha parecido? Muy interesante ¿Lo recomendarías? Claro que sí ¿Dinosaurio favorito hasta ahorita? Bueno, pues todo Uno favorito todavía, todos están bonitos Bueno, ¿alguna invitación que quieras hacerle chicos que te conste que ya viniste a Dinosauria y te gustó? No, pues está muy entretenido, hay mucha información Y sobre todo, pues si no los llegamos a conocer así con los amigos, pues acá hay una oportunidad de saber cómo eran y todo, ¿no? Bueno chicos, sin más que decirles, Dinosauria una buena opción de entretenimiento en nuestra ciudad Me siento bien cómoda aquí con nuestro amigo Iván Conti, tú que me estás viendo, me estás envidiando seguramente porque no puedes estar donde yo estoy Pero bueno, saludos a nuestra camarógrafa que ahorita le toca a ella Y sin más que decir chicos, vénganse para acá, ubicado en Multiplaza Duxtepec, regresamos al estudio ¡Suscríbete al canal!